Adelante, adelante. Gracias. Sí, mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, mi corazón. Y bueno, qué gusto verte. Qué gusto verte de regreso con este gran proyecto. ¿Cómo te hiciste? Ay, bien agradecida con el creador que me mandó precisamente a este proyecto en la ciudad correcta donde nací, con el proyecto correcto y a la hora y en el lugar perfectos. Así que gracias a mi señor que me dio permiso de hacer este personaje que de alguna manera es controversial. Es controversial porque es una persona que se dedica a promover y a vender a los jovencitos, a las jovencitas, en este caso a la aventurera. Y yo creo que va a ser una lección de vida para algunos padres, perdón, que no se dan cuenta que sus hijos o hijas cuando desean la fama, el éxito, tener más amigos de likes en Facebook, a veces los padres no se dan cuenta de que esto es una profesión, esto es una vocación. No es para ganar fama, no es para ganar dinero, es para darle rienda suelta a los dones que Dios nos regala, pero no se los da a todo mundo. Hola, precisamente tú estás tocando un tema importante, ¿no?, del cuidado de los papás. Estaba leyendo una entrevista que diste precisamente a Gustavo Adolfo que tú habías sido abusada siendo menor de edad. ¿Tú ya has perdonado a tu abusador? ¿Aún vive, no? Hace tres años tengo entendido que todavía vivía este empresario. Bueno, mi primer abusador fue un pariente que voy a reservarme el nombre porque no tiene caso, ya es un hombre viejo, ya no tiene caso, pero ya está perdonado porque el evangelio me enseñó a perdonar, porque pues a mí también me perdonó Dios todas mis barbaridades que fueron muchas durante muchos años, mucho tiempo, y precisamente hoy parte de mi labor es abrir la boca y gritarle a esas jovencitas que no caigan en esas redes de gente que solamente quiere aprovecharse de su inocencia, de su candidez para enriquecerse. Entonces, el segundo violador, que fue una violación muy, pero muy, muy violenta, acaba de morir. También me voy a reservar el nombre porque fue un empresario muy conocido aquí, sobre todo en la Ciudad de México, y debe tener hijos, debe tener nietos, debe tener bisnietos. Y sí, también ya aprendí, que será unos hace unos 10 años, que perdoné a todos violadores, estafadores, agresores, ya los tuve que perdonar porque el perdón a mí me liberó. ¿Algún día revelarás esta información, tal vez en algún libro, una autobiografía, una bioserie? Bueno, pues da la casualidad que no era la intención, pero viene mi tercer libro, que se llama Renovada, en donde voy a hablar con mucha más claridad, que ahora la época también nos permite, con mucha más claridad de todas las vejaciones que sufrí, precisamente durante todos esos años, cuando no sabía y también la sufrí cuando ya sabía, que eso es todavía peor. Entonces, este libro Renovada va a salir en el mes de julio, y pues se van a escandalizar algunos, pero pues la verdad, como dicen, no peca, pero incomoda. Siguiendo esta línea, usted que ya atravesó y vivió en carne viva el abuso, ¿qué puede pensar de un Calimba que está siendo señalado por Melisa Galindo? Ella, pues, pide justicia. Bueno, lo que uno pide en esos casos, sea quien sea, debe ser justicia, sobre todo ahora que las autoridades están tomando mucho más en serio a los que denuncian. Nosotros no podíamos denunciar por miedo a que nos fueran a asesinar a nosotros o a nuestras familias, pero hoy en día hay una apertura muy clara, muy directa a las personas que son agredidas y están haciendo lo correcto, denuncien, abren la boca, abran los ojos, esténse alertas madres e hijos, porque esa inmoralidad sigue creciendo y va a seguir mientras no haya alguien que les exija y que les dé justicia a esas víctimas. Olga, ¿te llegaron a amenazar? Sí, el productor que lamentablemente elegí por situaciones que ahorita quizá no vengan ya al caso. Llegando a Las Vegas, yo iba a todo, menos a enredarme con un tirano. Y cuando me doy cuenta de que el tirano era tan peligroso, me amenazó, me dice, el día que tú se te ocurra decir lo que yo estoy haciendo contigo, date por muerta. Y eso cuando yo no conocía a Cristo, sí me daba, yañeras, me daba miedo que fuera a lastimar a mi mamá, a mi familia, a mis hijos o a mi ex o a los agresores. Dice, quiero nombres, quiero nombres de los que te violan y mañana son gente muerta. Uno no puede participar intelectualmente en ese juego de asesinatos. No le entré, por lo que sea, pero no le entré. Pero sí fue muy terrible saber con quién nos asociamos. Abran el ojo y abran la boca. Oye, y este personaje icónico, ¿no?, que interpretó Carmen de la Salinas, ¿cómo se siente usted, pues, de esta oportunidad y de regresar? No, pues muy contenta. Imagínate que Juan Osorio, teniendo tantas oportunidades y tantas opciones, se llame a alguien, como el caso de esta mujer, que está en todo menos en esto, pero lo que uno ha vivido, mi amor, te ayuda, tanto en la farándula que fue en toda mi vida, desde los 10 años yo estoy haciendo televisión y shows. Todas esas experiencias, si las pones en una hoja, hay que compartirlas. Son demasiado intensas para quedarme el día que Dios me llame. No me voy a quedar con eso. Es la oportunidad de compartir la unión familiar, que cada día truenan más familias por falta de información. Entonces, si el señor me manda a hacer un papel difícil, pero que pueda ser de ejemplo para que las madres o las que se dedican a eso no lo hagan, me doy por bien servida y vamos a homenajear con mucha categoría y con mucho entusiasmo la memoria de Carmencita Salinas. ¿Cuánto tiempo regresa a los escenarios? Bueno, la verdad siempre he estado en el escenario. ¿Pero dentro de la actuación? Bueno, la última telenovela que hice presente en la Ciudad de México fue en el año 98, que se llamó Tú y yo, con Joan Sebastián, en Paz y Escanza y Maribel Guardia. Fue lo último que hice y ya de ahí vino todo el colapso, que no se sepan o no, pero vino un colapso espantoso, en Las Vegas, a donde vivía mi exesposo, y yo llevaba a nuestro hijo a Las Vegas solamente a pasear. Y de pronto las cosas se dieron, así como se dieron en la aventurera, sin querer, y de pronto se dieron y va que va. Señora, a mí me gustaría preguntarle y también pedirle unas palabras para Maribel Guardia, que ha pasado momentos muy difíciles desde la trascendencia de Julián, incluso se había comentado que podría estar atravesando una grave depresión. Ay, mi chiquita, mi Maribel, preciosa, ¿sabes qué? Estoy ansiosa de instalarme en la Ciudad de México para volver a platicar como lo hicimos de manera tan amena y tan apropiada en los camerinos de la telenovela Tú y yo. Yo vi correr a Julián... Yo vi correr a Juliáncito en los pasillos de Televisa y fue un shock muy grande, Maribel, querida, que ni siquiera nos podemos poner en tu pellejo, pero quiero que sepas que cuentas con esta mujer y ojalá que la vida nos dé una oportunidad de ser un poquito más cercanas, porque fuimos compañeras de trabajo, fuiste muy linda conmigo, eres una persona maravillosa, y ojalá que tengamos la bendición de poder compartir también parte del dolor, porque no se puede compartir todo, pero lo que sea tu voluntad compartir con esta mujer que es madre y abuela, con mucho gusto lo compartimos, mi Maribel. Te mando un abrazo enorme, enorme, Maribel. Muchas gracias. Gracias a usted.